Las fiestas, pueden sentarse, patronales de este centro, de la Santa Cruz, que se identificó con Barrio Malvinas y con las periferias, porque abarca un poquito más este centro. Yo me acuerdo que siempre pertenecía a San Pablo, y desde San Pablo uno venía a celebrar esta misa hasta que, por la providencia de Dios que hizo hace dos años, si no me equivoco, de que pasara este centro a formar parte de la nueva parroquia. Y para mí es una alegría continuar, para mí es una alegría continuar. Yo me acuerdo que una vez le dije a una catequista de Crisón, que estoy envejeciendo, porque me encontraban medio cansado, como a uno la agarra. Y esta catequista Graciela me dice, Padre, estamos envejeciendo juntos. Y así pasa también en el centro. Así pasa en el centro. Son las flores de acá y que las que sostienen, sostienen la fe de este lugar. Y recién recordaba con la antífona del salmo, del salmo, no olvidéis las proezas del Señor, ese pedido que hace el salmista y que muchísimas veces aparece, me hizo recordar de que en muchos salmos, y aún en la celebración de la Pascua Judía, aquel que dirige la oración, justamente lo que hace es recordar las maravillas que obró Dios, justamente liberando a su pueblo. Y misteriosamente, en la primera lectura, uno veía justamente las infracciones que cometía el pueblo de Israel al ser liberado de Egipto, ¿no? ¿Cuántas veces Dios les tuvo que llamar la atención y poner pequeños signos para que entendieran? Entendieran que solamente Él es aquel que los liberó, ¿no? Y el que les daba, iba a dar el verdadero pan, aquel que les iba a dar la verdadera libertad, la verdadera sanidad, todo, ¿no? Y sin embargo, siempre vivieron añorando lo que habían dejado, y eran los cuestionamientos que le hacían a Dios, ¿no? ¿Por qué nos sacaste de allí para hacernos morir de hambre? ¿Por qué esto, aquello, lo otro? Y en el texto de hoy, justamente, está esta penitencia que les manda Dios, que aparecen las serpientes, y bueno, lógico, en el desierto y muchos son picados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!